Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 153 actualización 198 del manga de One Punch Man ya que si en esta ocasión tenemos un capítulo tremendo en primera instancia porque se nos muestra la culminación del combate de Garou contra Bank y por otro lado también tenemos la majestuosa aparición de Dios que de verdad Murata una vez más se luce con esos trazos un diseño espectacular que nos muestra la grandeza de este personaje pero bueno ya estaremos analizando a profundidad lo ocurrido a lo largo del episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada como ya es costumbre en el manga de One Punch Man comenzamos con una portada de una waifu en este caso de la mismísima Tatsumaki la cual al parecer está haciendo cosplay de bibliotecaria diciéndonos bienvenidos al jardín del conocimiento y los superpoderes la verdad es que se me está haciendo costumbre ver waifus en este manga y no sé qué va a pasar el día que nos las arrebaten pero bueno por ahora simplemente queda disfrutar y ahora sí el capítulo 153 está titulado confiscado haciendo referencia a lo que Dios hará más adelante con el emperador sin hogar pero ya llegaremos ahí debido a que de primera instancia seguimos con el combate de Garou contra Bank en donde ambos están luchando con sus mejores técnicas mientras Bank está utilizando su ya conocido puño de agua Garou utiliza el puño del corazón explosivo relatándonos que como el nombre lo indica el corazón recibe impulsos a la hora de lanzar sus puñetazos llevando de esta forma su cuerpo al límite aunque obviamente también causando un enorme daño a su rival ya que el propio Bank nos dice que a pesar de que puede desviar todos y cada uno de los puñetazos de Garou la onda expansiva sigue causando daño con cada golpe que lance y es por eso que también él está llevando su cuerpo al límite a pesar de no recibir ningún golpe directo por lo que la técnica de combate de Garou es una verdadera locura mientras tanto continuando con el combate observamos como Bank aprovecha la oportunidad al esquivar un ataque de Garou y después sujetarlo por la espalda de esta manera humillando a un poco Garou diciendo que tiene la postura incorrecta y que así no es como debe usarse el puño de agua mientras le dice tonto novato pero en ese momento observamos algo sorprendente ya que Garou comienza a utilizar una técnica definitiva la cual sólo había podido ser usada por Bomb y Bank al mismo tiempo efectivamente esa técnica combinada de los hermanos en este punto Garou pudo dominarla por sí mismo llevándolo sin ninguna duda al siguiente nivel y demostrando su enorme capacidad de aprendizaje de esta manera nos explica que cuando ellos realizan la técnica básicamente dividen la carga entre ambos para que así puedan manipular tanto poder preguntándose si este es el resultado de la mostrificación ya que el cuerpo de Garou por sí solo puede soportar toda esta carga sin ningún problema ante esta situación Bank menciona que si tan sólo un golpe de Garou logra hacer contacto va a destruirle todos los huesos pero que a pesar de esta situación él no va a retroceder y va a continuar enfrentando a Garou de frente como un verdadero maestro la verdad es que esta pelea se me hace realmente épica me encantaría verla animada en algún momento y sin duda alguna es espectacular algo que como ya había mencionado no vimos en el webcomic pero que realmente vale la pena de esta manera continuamos con el épico combate mientras Bank menciona que esta es la razón por la que él vino aquí haciendo finalmente contacto con Garou y observando como el puño entra de lleno hacia su quijada aparentando que posiblemente la victoria sería para el maestro pero lamentablemente para Bank Garou logra rasgarlo causando un daño irreparable y haciendo que éste pierda el combate a pesar de esto vemos que el puñetazo de Bank también tuvo cierto efecto y podríamos observar que termina por romper esta coraza que Garou llevaba desde un principio ante la inminente derrota de Bank él sólo dice que al parecer no pudo hacerlo tan bien como su hermano lo hizo en su momento cayendo derrotado con un Garou que luce un tanto perdido como ya mencioné debido a la ruptura de su armadura mientras que a lo lejos vemos una terrible aparición ya que si Führer Ugly entra al campo de batalla encontrando a Bank y dispuesto a acabar con él obviamente a mi parecer en este caso Bank será salvado por Garou como una especie de instinto o también en respeto a este gran peleador posiblemente porque Bank le ayudará a recuperar la conciencia y también aumentar su poder por lo que yo creo que si o si Führer Ugly será una víctima más de Garou pero díganme ustedes qué opinan que ocurrirá ya que básicamente aquí termina esta situación debido a que ahora regresamos con el épico escenario de King mientras vemos una escena ahora desde la perspectiva de Zombieman el cual como recordaremos tenía capturado al emperador sin hogar diciendo que no importa que se combinen o hagan la fusión o cualquier cosa ya que están enfrentando al poderosísimo King y la verdad es que hay que decir que Zombieman tiene toda la razón por otro lado también se preguntan por qué King está siendo tan precavido y observador debido a que tiene el poder absoluto y puede acabar con ellos en un instante pero sabemos que King le gusta mucho analizar las cosas por otro lado observamos como el emperador sin hogar comienza a explicar que un solo individuo de Black Sperm es capaz de derrotar a un héroe clase S ahora imagínense la fusión de 54 trillones de células por lo que el poder que van a reunir es inimaginable de esta manera comienza a decirle a Zombieman que le dará una oportunidad de rendirse ya que si se aleja de él le dará una muerte sin dolor vaporizándolo instantáneamente pero Zombieman también muy seguro de que tiene a King de su lado dice que si quiere que lo mate debido a que no lo ha matado aún porque quiere preguntarle algo muy importante mencionando que una vez King se encargue de todo esto todavía hay otro tema con el cual deben tratar en este caso el emperador rápidamente deduce que es acerca de su poder por lo que Zombieman responde afirmativamente diciendo que él había hablado acerca de alguien que le dio su poder y que necesitan saber quién es el que se encuentra tirando de las cuerdas de esta manera el emperador sin hogar pregunta si es que quiere saber acerca de Dios pero antes de que pueda emitir otro sonido ahora si viene uno de los momentos más espectaculares ya que observamos como el emperador sin hogar comienza a escuchar la voz de Dios la cual dice silencio yo lo voy a recuperar observando como desde la luna comienza a emerger una figura colosal al más puro estilo de Shingeki no Kyojin pero la verdad es que esta escena es totalmente tremenda además Murata le dio color a estas escenas para que se vean aún más épicas mostrándonos ahora si algo que puede servir para fondo de pantalla cualquiera el cual es la colosal figura de Dios parada sobre la luna que de hecho todavía tiene el cráter causado por Saitama una viñeta que es simplemente tremenda datos a tomar en cuenta aquí es que finalmente tenemos una idea general del verdadero tamaño de Dios para que entren un poco en contexto el diámetro de la luna es la cuarta parte del de la tierra por lo que de acuerdo a esta viñeta Dios tendría un tamaño bastante similar de esta forma creo que una batalla en la tierra sería un tanto complicada y si se llega a dar va a causar una destrucción impresionante sin duda esta criatura llamada Dios si es una amenaza a nivel Dios pero la verdad es que esta presentación es aún mejor que en el webcomic y me parece magnífica ante este escenario obviamente el emperador sin hogar comienza a llenarse de miedo sin saber qué hacer a lo que zombie man simplemente lo mira diciendo qué demonios te está pasando y ahora si vemos la viñeta definitiva que es una réplica exacta de lo que vimos en el webcomic aunque obviamente con unas mejoras impresionantes mostrándonos mucho más detalladamente a Dios el cual básicamente está teniendo un contacto mental con el emperador sin hogar algo que me pregunto aquí es si realmente esta figura de Dios que vimos en la luna será su tamaño original es decir Dios realmente está en la luna o esta simplemente fue una ilusión por parte del emperador sin hogar la verdad es que todavía es muy difícil de imaginar pero si me lo preguntan a mí yo creo que este es el tamaño real de Dios y cuando se dé la batalla contra Saitama va a ser de proporciones colosales de verdad me muero de ganas por ver ese enfrentamiento pero bueno básicamente esta aparición de Dios es para confiscar el poder y la vida del emperador sin hogar dejándolo prácticamente en cenizas dándonos una aparición realmente tremenda y la verdad es que tomando en cuenta que el poder cedido al emperador es una minúscula parte de su poder real sin duda alguna Dios es uno de los villanos más poderosos que jamás veremos pero bueno ante esta situación Zombieman se sorprende sin saber qué demonios ha pasado aunque si alcanzó a escuchar el nombre de Dios por lo que muy probablemente este personaje esté atento ante esta amenaza en un futuro de hecho menciona que había escuchado que si eres suficientemente fuerte puedes llegar a quemarte incluso si no hay fuego alrededor pero básicamente lo ocurrido es ridículo por lo que se da cuenta que aquel que acabó con el emperador sin hogar debió ser el mismo que le dio su poder el poderosísimo Dios por otro lado también nos dan un enfoque nuevamente a la luna por lo cual podríamos creer que realmente lo que vimos fue el cuerpo físico de Dios y actualmente podría estar ocultándose en la luna de hecho incluso podrían justificar en algún punto que ese cráter generado por Saitama fue lo que lo habría ayudado a escapar de su prisión y tal vez en este punto Dios esté conteniendo al no tener su poder al 100% o debido a que hay una amenaza en la tierra muy grande por lo que todavía no está listo para atacar la verdad es que las teorías acerca de Dios están a punto de explotar me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y bueno básicamente de esta manera termina el capítulo como dije uno de los más esperados y sobre todo con el dibujo de Murata son simplemente perfectos así que de esta manera terminamos el vídeo espero les haya gustado no olviden dejar su like y compartirlo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Lesta Dalmora, Panacota, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifon Soloredo, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!